A pesar que se ha hecho énfasis en temas de reforestación, es necesario seguir trabajando para mantener una mayor recuperación al área boscosa, indicó el biólogo Marvin Carvajal. Falta mucho, el problema es ya los tiempos que están como más difíciles, ¿verdad? ¿A qué me refiero que los tiempos están más difíciles? De que se necesita mayor recuperación de cobertura boscosa porque nos acercamos al 2030 y el último informe del cambio climático fue bastante agresivo. Y se necesita cobertura para mitigar y adaptarse a estas cosas. Se necesitaría algo radical, se necesitaría poner las áreas de reforestación o restauración como parte de los planes de desarrollo de una manera más decisiva, así como se ponen las áreas agrícolas, ganaderas, etc. Y que sean consideradas un bien económico prácticamente en ese sentido, ¿verdad? Porque son áreas importantes que dan servicios a la humanidad. Carvajal dijo que los árboles se deben sembrar acorde a los ecosistemas, aunque hay algunos que no se deberían sembrar. Para el bosque seco tienen que ser árboles del bosque seco, para el bosque húmedo los del bosque húmedo y así sucesivamente. Entonces la lista tiene que ver de acuerdo al ecosistema que se aplique. A veces en la zona urbana se plantan muchos árboles pero tenés mucho nin, por ejemplo, lo cual es un gran error desde muchos puntos de vista, no solo ecológicos, también de infraestructura. Si vos pasas por un lugar cerca de una calle que hay nin, el nin tiene desbaratadas las calles. Andate por el camellón que está por enfrente del INE, allá de la lotería hacia abajo o si te vas, por ejemplo, a la carretera Masaya también, todo eso está lleno de nin y vos podés ver cómo está levantado el asfalto por culpa de las raíces del nin. Entonces no solamente es un desacierto ecológico sembrar nin, sino que también afecta la infraestructura. Así que primero comenzar por erradicar esa especie exótica. Noticias 12, Darlene Tellez.